Trozos de madera, herramientas y tornos son parte de los materiales que se encuentran en el taller de Jorge Rivadeneira de 86 años de edad. En el centro de Quito, este artesano muestra el trompo que lleva en su bolsillo y lo hace bailar de formas diferentes cada vez que recibe a un cliente o turista. El arte del trompo yo llevo desde la edad de 12 años. Más antes, en el tiempo de mi padre, se trabajaba entre dos personas. El uno daba la vuelta una rueda grande y el otro torneaba. Así nos tornábamos yo con mi hermano, el mayor para mí. Entonces, yo hacía seis trompos y después mi hermano también hacía seis trompos y les vendíamos a los compañeros de la escuela. Ahora, varias décadas después, Rivadeneira es conocido como el señor macizo, porque el material con el que elabora los trompos y otros productos son hechos con maderas resistentes como pujín, roble, chanul, guayacán blanco y negro, entre otros. El trompo tiene la ventaja de ser un juguete muy bueno, que al primer tiempo le descubre la habilidad de la persona y también sirve como material didáctico, sirve para estudiar la gravedad, para física. Jorge aclara que el trompo siempre ha sido elaborado con madera. El proceso de creación inicia con la selección de la madera, luego se pasa al modelado del trozo en un torno con la ayuda de una punta. Finalmente los lija y los pinta con líneas negras. La identificación del trompo macizo es el sombrero que tiene el juguete en la parte superior. Mi trompo es bien perfeccionado y estudiado bien para que salga un buen producto. Mi trompo es bien sedita, es de madera fuerte. Entonces todas esas ventajas tiene, tal es la cosa que todos los que vienen a comprar se van satisfechos. Además también enseña a sus clientes a hacer bailar el trompo y cuenta que conoce alrededor de 40 formas diferentes, en la mano, en la cabeza, en una cuchara, como el tereférico, entre otras, y en 1951 ganó el primer lugar en el Campeonato Mundial de Trompos. Por varios años el trompo ha sido uno de los juguetes representativos de Quito. Hay variedad de tamaños desde los miniatura hasta los de 16 centímetros. Ahora Rivadeneira espera poder mantener la tradición familiar enseñando el oficio a sus nietos. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.